Tras la farsa de la libertad de cátedra, estuvo la ideología que legalizaba la entrega. Filosofía del monocultivo, liberalismo, libre cambio, desarrollismo, tecnocratismo. El pensamiento auténticamente nacional fue censurado o silenciado. Así se formó una intelectualidad desvinculada del pueblo-nación, ajena en su gran mayoría al país real. Y ahora, vamos al salón Pepsi-Cola. Aquí, Manuel Mujica Lainez, miembro de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Bellas Artes, presenta su último libro, Crónicas Reales. Mujica Lainez ha sido galardonado recientemente con el premio Kennedy. Obtuvo además el Gran Premio Nacional de Literatura, el Premio Municipal, el Premio Gertzunov, el Premio del Pen Club, el Premio Kennedy y el Gran Premio de Honor de la Sociedad de Escritores, que es el más importante que se da acá. Una medalla de oro del gobierno italiano. Después la condecoración que dan los franceses a los escritores. Y, sí, muchos premios de esos que se llaman Gertzunov y... Y, no, ya ni me acuerdo de eso. ¿Qué influencia ejerció sobre usted la cultura europea? Y la influencia que ha ejercido sobre mí es muy grande. Yo soy un hombre de formación muy europea. Desde chico yo he tenido una formación clásica. Tanto es así que yo he hecho traducciones que no hubiera podido lograrlas si no hubiera sido por esa formación. Porque no se trata de saber inglés. Se trata de saber inglés, pero de tener el sentido isabelino, en fin. ¿Dónde le gustaría vivir? Siempre será Venecia, hasta que me muera probablemente. Siempre será donde yo quisiera vivir. ¿Cómo ve al país? No es tan complicado. Vivimos tan lejos de todo, ¿no? Yo creo que allá, qué fácil es. Esos muchachos que tienen una vacación, pues se toman un tren y se van a Venecia, o se van a Viena, o se van a Madrid, o de París. Pero, ¿dónde sé? Tan cerca todo, tan fácil. Acá vivimos tan lejos, ¿no? Y estamos tan a contramano, ¿no? El rey pica pedrero. Pero yo creo que acá es donde viola a todo el mundo. El pensamiento de Mujica Lainez. Es también el de una intelectualidad sumisa al poder neocolonial. La inteligencia del sistema. Una élite que traduce al castellano la ideología de los países opresores. Su cultura de segunda mano tiene como coro griego a las capas medias intelectuales. Una élite híbrida, despersonalizada, siempre disfrazada de algo. De apoliticismo o de objetividad. De indiferencia o de inteligencia. De indiferencia. Desde que aprende a leer, el niño de un país dependiente, es asaltado por todos los modelos de una civilización que le es impuesta como único valor universal. Al universalizarse como clase y como sistema, la burguesía y el imperialismo universalizaron la cultura que facilita su dominio. Tras el mito de una cultura universal, escondieron en América Latina sus intereses de clase coloniales. Hegel decía, lo mejor que puede hacer un niño con sus juguetes es romperlos. Pero romper aquellos valores en los que uno ha vivido alienado desde la infancia no es tarea fácil. Para imponerse, el neocolonialismo necesita convencer al pueblo dependiente de su inferioridad. Tarde o temprano, el hombre inferior reconoce al hombre con mayúscula. Ese reconocimiento significa la destrucción de sus defensas. Si quieres ser hombre realmente, dice el opresor, tienes que ser como yo, hablar mi mismo lenguaje, negarte en lo que eres, enajenarte en mí. El hombre neocolonizado, el intelectual, el artista, vale sólo a partir del reconocimiento de las metrópolis. El paternalismo de la cultura europea escondía el profundo racismo de las potencias coloniales. Ya en el siglo XVII, los misioneros jesuitas proclamaban la aptitud del nativo para copiar las obras de arte europeas. Copista, traductor, intérprete, cuando más espectador, el intelectual neocolonizado será siempre empujado a no asumir su posibilidad creadora. Lejos de asimilar y transformar los mejores valores de otras culturas, para construir la propia, renuncia a su capacidad de búsqueda y de invención. Crece entonces la inhibición, el desarraigo, la evasión, el cosmopolitismo cultural, los agobios metafísicos, la traición al país. Se impondrá el modelo de hombre universal, valor universal, cultura universal, es decir, la desintegración de los valores, de la cultura y del hombre. y del hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!